Con su permiso yo quiero cantarles un guaguancó que me inspiró Tienes cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo Hace tiempo que yo quiero brindarles ritmo alegre, ritmo dulce y sabroso Con su permiso yo quiero cantarles un guaguancó Que me inspiró, tiene cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo Con permiso de los santos, baila ahora caridad Baila ahora caridad, baila ahora caridad Con permiso de los santos, baila ahora caridad Y aquí, y aquí, y aquí le traigo un guaguancó que tiene cadencia y me lo diga sin igual Con permiso de los santos, baila ahora caridad Oye que suenen los tambores ahora, oye yo quiero bailar Con permiso de los santos, baila ahora caridad Hace tiempo que yo quiero brindarles rumba buena de verdad Con permiso de los santos, baila ahora caridad Que baila ahora, oye pero que baila ahora, pero que baila caridad Boma Sabor Boma Boma Caya Boma 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 ¡Está de acuerdo Luis Ramírez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!